Hostia, hostia es chuguisima, me estás viendo la foto Hostia Hola chavales, soy Ilke 100 Estamos con Corbus y con Vale Vamos a hacer una carrera de nivel medio, más o menos Así facililla La moto volando, mira la Tío, si, es una carrera super Es super sencilla, tío ¿Qué moto nos recomiendas poner, Ilke? La Kuma ¿Cuál? ¿Akuma? ¿O la Rufián? Ala, puse la Bracer, ala Puse el Quad, creo Vaya risa Sí, sí, puse el Quad, ala Hostia, a ver cómo sales tú de esta Campeón Pues voy a ir volado, ya verás Si llego abajo no me muestro Hostia, mira, no te gusta el mapa, tío Pero escondite Cuidao Oye, se me ha quedado pillado ¡Me he caído en la hostia! ¡Mierda, me caigo! ¡No, mala! ¡Venga! Ahí, bala Perfecto ¡Madre mía lo que he hecho! No, me he caído, tío A ver, yo os espero aquí Yo os espero aquí Madre mía, Coro! ¿What? ¿Qué ha pasado? Me he explotado algo No me he explotado El barril de detrás, tío. Meca, tío, qué manco, qué puto manco. Hostia, pues un cuadro que llegué hasta ahí, tío. Ya, pero mucha folla, ¿eh? ¿Qué fue? Yo lo que no entiendo es por qué somos transparentes. Está volando el cabrón de él. No, yo no soy, tío, ¿por qué explotas? ¡Me cago en diez! La carrera próxima, tío. La carrera próxima, tío. Mira, mira, tío, estoy en una bañera. Y yo, tío. ¿No puedes salir de ahí? No, no, no se puede. ¿Qué dices, tío? Echate pa' atrás, por mí. ¡Vamos, tío, vale! ¡Me lo juego! ¡Me lo juego! Hostia, hostia, que he pasado, me he pasado. Hostia, y yo con la moto no hago una tampoco. Os invito a otra mejor, ¿vale? Me cago en diez, qué bombazo. Salir, ¿o por qué? Veo que es muy complicada esto con ustedes. No, no, para el otro. Hostia, pero tú, a ver, grande, ¿dónde estás tú? Yo ya por delante, tío. Tienes que poner una pa' blanco. Vale, vale. Pues vamos a salir. Porque dijimos que éramos unos pros, ¿eh? Vamos a salir. No, bórralo en el vídeo, ¿eh? Esto no sale en el vídeo, vamos. No, que va. Venga, con dos huevos. Vamos a jugar sin personalizados. Venga, va. Adel sin Fernández. ¿Y con qué coche? Con personalizados. Con personalizados dijiste, ¿no? No, sin personalizados. El Adel. Me la vas a hacer. No, no, me la vas a... Voy a coger un personalizado porque me la vas a hacer. Vamos. Bueno, chavales, como veis, estamos aquí otra vez en otra carrera, porque aquella era como muy difícil para estos dos mancos, ¿vale? No, no, no era difícil, tío. Ya. Era que no queríamos dejarte mal en tu canal. Sí, la verdad que yo me he hecho, vamos, he cogido Adelé del Quad para, vamos, para hacerme de menos, ¿sabes? Porque si no, sabía que iba a ganar la carrera. Claro, claro. Y mi motorista era manco de una mano, saludando con la otra. Mírame, es mío. Vale, venga, estamos con coches sin personalizados, ¿no? No, personalizados. Y invisibles, tío. ¿Por qué no podemos chocarnos entre unos y otros? No lo sé. Buah, yo si iba a hacer la guarrada ahí, no me deja. Claro, tío, esto no es para gente troll como nosotros, tío. Vamos a ver. ¿Has visto quién va primero, no? No tengo el mapa, tío. Tengo que seguir ahí, tío. Voy sin mapa, ¿eh? A ver, y ahora es a la derecha. Ahora a la izquierda, ¿va? A la izquierda. No sé, claro, me la sé de memoria creo esta partida. Sí. Sí, creo que sí. Te veo yo muy bien, ¿eh? Vale, 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 saltamos. Me caemos todos perfectos, ¿no? Y sin mapa, ¿eh? Flipad. Y si voy primero. Lo perfecto es boca abajo y reventando por… No, tío, me chico… Sí, caí perfecto. Bueno, bueno, bueno. Efectivamente, ¿eh? Puto mala. He caído perfecto. Y voy sin mapa. Mancos. Que sois unos mancos. Sí, sí, seguro. Voy sin mapa, te lo juro. Mira… Y yo empiezo dentro de la carrera otra vez desde dentro, vale. ¿En serio? En serio. Buena bala. Mierda, mierda. Oye, para un momento ahí, tío. Déjame ponerme el mapa. Vale, vale, sí, sí. Vale, esperarme, anda. Venga, ahí, esperamos a Corvus. Déjame ponerme el mapa un momento. Bueno, en realidad no hace falta que me esperéis. Os iba a ganar igual, pero bueno. Madre mía, qué flipado, tío. Oye, aquí lo… Atropellalo, palo. Hasta luego. Hasta luego, ya tengo mapa. ¡Hijo puta! ¿Bala? Cabrón. Me la juego. A que os hago una remontada épica. ¿Ah, que no? Venga, va, va. Venga, va. Ahora ya tengo mapa. Ahora es imposible ganar al Bala. O sea, es a quien tienes detrás, ¿no, Bala? Al que siempre gana, ¿vale? Sí, y que siempre gana. Que me estoy llevando yo a toda la policía, ¿no? Por lo que veo. Sí, más o menos. Venga, adiós el Bala. Chao. Pancho, que la carrera es muy larga. Vale, 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 vale. Voy por la cuarta. Luego ir, ¿qué? Venga, adiós, Bala. Mierda. He patinado un poco, he patinado un poco. Venga, va, va, va. Que Corvus, tío, te espero. No, macho, es que, joder, me habéis dicho ahí la 13-14 al principio y nada, ya estoy jodido. No, vamos a esperar a Corvus, vamos a esperar a... Estoy jodido ya. No, que me la juegue, tío, lo sabía, tío. Es que me la... ¡Ah, qué asco, tío! No, no, vamos a esperarle, vamos a esperarle. Venga, me esperáis y partimos de cero los tres. Tío. Vale. Sí, pues yo me he michado las ruedas. Pero ven rápido, ven rápido, que está la poli, eh. Hostia, ya lo sé. No, si me están encerrando a mí por todos lados. Que nos pueden matar. ¿Dónde está, Sirke? Aquí, al lado tuyo. Vete suavito. Eso, eso, vete suavito hasta que llegue. Mira, mira, ahí llega, ahí llega. ¿Dónde? Esperadme, esperadme. Freno, eh. Estamos yendo suave, estamos yendo muy suave. Hostia, me han parado, me han parado. Madre mía, Corvus ni esperándote, tío. Es que, tío, es que esto es una mierda, vale. Esperadme que voy, eh. Ya estoy ahí. Control de alcoholemia, control de alcoholemia. Esperadme es paraos, venga. Sí, sí. Venga, tío. Yo ya lo sabía, vamos. Adiós, prigaos. Adiós, prigaos. Adiós, prigaos. Yo me la sabía y estaba acelerando ya, tío. Adiós, prigaos. Madre mía, me estrello, tío. No puede ser, chaval. Parece que lo he parido, tío. Me han pinchado las ruedas. ¿Puedes? Hasta luego, Irke. Cabrones, tío, qué cabrones. Hasta luego, Irke. Hasta luego, Irke, vamos aquí en Equipo y Corvus. Yo me esperé, cabrones, en serio, eh. Qué injusto me parece. Y nosotros también, te estamos esperando, Irke. Sí, sí. Te esperamos en la meta. Venga, ahora, en serio, va. Pobre Irke, tío. Encima estamos en su vida y todo. Vamos a esperarlo un momento, ala. Sí. Va. Sí, claro, que me la creo yo esa. Me lo pigao. Sí, claro. Si no lo esperé, cabrón. Solo que me choqué. Y que... Ala, me he estrellado. Ala, hasta luego, prigao. Mira, mira que salto con botas, me voy a hacer. Pues estoy aquí al lado, ya. Conduciendo. ¿Cómo va conduciendo? Voy a pasar al bala. Qué asco, estoy con dos ruedas menos, tío. De verdad, yo os espero la meta. Os espero de verdad hacer la meta para que crucéis y seáis primeros. Pero qué injusto me parece, tío, en serio, eh. Alala, y me choco. ¿Cuándo le iba a pasar justo? De verdad, de verdad que os espero la meta. Para que veáis que soy muy bueno. Espera un momento, espera un momento. Sí. Espera un momento y no, en serio. La partida está al final. Mira, mira, mira. Sí, sí. Te lo juro, te lo juro. En la partida está al final, cuando saltas, cuando haces el salto ese final, para justo en la rampa. Eso voy a hacer para esperado. Hazte caso para que lo vea, para que lo grabe Ilke, para que lo grabe Ilke, ahora en serio. Para que lo grabe Ilke. Que me voy a parar, pero sé que me vas a ganar. Pero escucha, tú párate justo en la rampa al final, pero no saltes. Hasta que venga Ilke, para que lo vea. A ver, voy a llegar. Mierda, me la he pasado y todo. Pero ¿para qué te la pasas, hombre? Si era justo en la rampa. Mira, justo aquí en la rampa. Mira, joder. Estoy llegando ya, cabrones. Ya lo sabía, joder, que lo iba a hacer. Mira, te espero Ilke, venga, ¿para qué ganes? Para que ganes, yo lo comparo, tío. Cabrón, tío, el Corvo. Es un Cigar. Es un Cigar. Estoy viendo la cámara de Ilke. Voy a comentar la cámara de Ilke. Venga, va. A ver, espera. ¿Cómo se pone? Ahí estoy. ¿Qué coche es? ¿Trocento yo? Sí. Vale. Ilke, rueda delantera, jodida. Ventanillas, adiós. No, tres ruedas pinchadas. Tres ruedas pinchadas, chaval. O sea, flipas. Y a dos ruedas. A dos ruedas de lado, quiero decir. El Cigar va a coger el salto, lo va a parar la policía. Madre mía. Vaya lag que veo aquí, tío. ¡Hostia, puta! ¡Hostia, me he dado! ¡Maldita! ¡Vamos, Ilke, tú puedes! ¡Sí, cómo! ¡Vamos, Ilke, vamos! Está buscando todos los coches, tío. Mira al policía encima del capó. ¡Qué asco, tío! Ahora puedes ya. Me voy a llegar en mi vida, tío. Baja del coche y vete en patinete, tío. Vete en patinete. Le estamos pegando un pequeño troll ahí, ¿eh? No puede arreglar su partido. Yo creo que deberías... Le he hecho una barricada aquí. ¡Ah, yo a él no! Le he hecho una barricada, tío. A tomar algo a la torreada. Qué hijos de puta, tío. Qué asco de persona. ¿Cómo se la hemos hecho, eh? Qué asco de persona. ¿Pero te has llegado, Bala? Yo no, que voy a llegar si yo he hecho una barricada. ¡Llego, llego, llego! ¡Qué buena que llega! ¡Ha llegado! Al agua. No, no, llega, llega. Vale, Bala también, ¿eh? Hostia, Bala. Te veo... ¡Uf! Te veo bien, bien, bien. Hostia, ganao. Tásticamente, he ganao. Pega un saltito. Sube la mano a ver si llegas justo a darle al punto. Con la manita. Sí, con la mano. Te veo jodido, Bala. Mira, mira. Mira, mira. Los estoy engañando, tío. Estoy haciéndolos una 13-14. A ver. Mira, ya verás. Los encuentro aquí. Cuenta nuestra estrategia. Mi estrategia es... Mira, voy hasta el final aquí. Los atraigo a todos. Mira, mierda. Y acabo la carrera. Bueno, esto te joder, tío. Sí, sí, tío. Eso es bueno. A ver, voy a despedir. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, espero que nos haya gustado por los tramposos, ¿eh? Todos son unos trolls, ¿sabes? Porque yo... Yo estaba esperando ahí... Bueno, madre mía. Es que no se merecen nada, tío. Qué asco, tío. Estoy indignado. Y eso que no has puesto lo de choque. Si pones lo de choque, vamos. Esto es la superpartida, vamos. Y eso que os he esperado al final. Madre mía. Yo no he esperado nada, ¿sabes? Pues se ve que he esperado el CEO, tío. Pues si yo... Mira, tío. En fin. Indignado. Nada, nada. No tienes nada que hacer. Corbus, despediré todo el vídeo. El próximo día crea otra para intentar ganarnos. Vale. Corbus, puedes despedirte el vídeo si quieres. Bueno, amiguitos, pues nada. Espero que os haya gustado la carreraza que he hecho desde el principio. Me he puesto primero y no he perdido la posición. Y como habéis visto todos... Y bueno, nada, que no tengo rival. Lo siento, chicos. Fantasma. Vale, no. Ok, no. Hay que decirte una cosa, tío. Siempre jugamos en equipo, macho. Siempre, tío. Sí, pues has quedado último, vale. Tanto equipo... Pero ha ganado mi equipo, mi equipo. Qué asco, tío. Tu equipo eres tú solo. Sí. Pero sí he ganado yo tácticamente. Sí, sí. Yo no lo veo. ¿Qué pone al final en mi pantalla? Un 1. Lo siento, chicos. Pone NF, además, en bala, ¿eh? Pone NF. Sí, claro. NF, tío. Hoy no... Hoy no... Hoy no... Hoy no fallas. Hoy no fallas. Hoy no fallas, claro. Claro. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Gracias por ver el video.